Todos los amigos que trajeron a su chamacada, todos los chamaquitos que vinieron el día de hoy, vamos a cotorrear aquí de dentro de San Lázaro. Nosotros somos Crisisaurios y eso, y eso dice más o menos así, márcala Coco Loco. ¡Para todos esos morritos que ya se fueron de pinta! La hora que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda el primo Tommy, vocalista de Crisisaurios. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Está súper chido, la verdad que estamos bien agradecidos ahí con toda la gente que nos invitó el día de hoy. Nos pasamos un rato increíble, cotorreamos bien chido aquí en el metro y estuvo muy chido. ¿Cómo viste que ya se abren estos espacios? Es algo necesario, creo que la misma banda lo va pidiendo, la misma gente lo va necesitando. Y ahora que nosotros venimos con esta música para las nuevas generaciones, para la infancia, creo que está súper padre que vayamos involucrando a toda la gente a la buena música. Esa es mi siguiente pregunta, Crisisaurio. ¿Qué es Crisisaurio? ¿Cómo nace este concepto? Pues mira, nosotros somos hijos de la pandemia, nosotros nacimos en 2020, empezando a hacer algunos autoconciertos aquí en la Ciudad de México, también en el estado de Tlaxcala, y nos fue súper chido, empezamos a hacer música para las infancias, viendo que estaban en una situación, pues, lógicamente agobiante, en cuestión de no salir de casa, y así nació este entretenimiento para los chavitos. Esca para los niños. ¿Cómo viste, cómo ves ahora este movimiento bélico de las nuevas canciones tumbadas, que ahora los niños lo están agarrando mucho? ¿Crees que con su música de ska lo puedan recuperar? Esperemos que, que, digo, hay muchos gustos para todos, hay muchos gustos para todos, y la verdad es que está bien chido que los niños se enfoquen por un género, pero, bueno, en cuestión del tema, del género que tú me comentas, pues nosotros procuramos hacer lo nuestro, crear, sembrar esa semilla, para que los chamacos, pues, estén escuchando buena música, como es el ska, es el rock, y haciendo también algunas colaboraciones con gente ya de hace muchos años, que tuvo mucho que ver en la música, y que ahora nos está apoyando para hacer este género un poco más fuerte, y que los chamacos que vienen de estas generaciones, pues, se enfoquen en este género, ¿no? Y dejemos a un lado, pues, ya lo que hemos escuchado también en radio, y algo más comercial. Crisis Audio se presenta ahora el 30 de septiembre en el Viva Escame Mexicano, platícanos un poquito de eso. Es un gran festival, es una fiesta, no más que un festival, es una fiesta, está llena de interacción con el público, de las bandas, con la interacción con la gente, y a nosotros nos gusta muchísimo ese aspecto, Big Javi que está comprometido en el tema de esta, pues, de este festival, que más de un festival, y como te digo, es una fiesta, y es un movimiento súper chido, porque hay bastantes bandas integradas al Viva Escame Mexicano, y la verdad es algo súper padre, el 30 de septiembre es un buen evento en Xochimilco, ahí se pueden entrar en redes sociales, pueden ver dónde pueden comprar sus boletos, y aparte, pues, nuestras presentaciones, aparte del 30, pues, hay muchas otras más, ¿no? Perfecto. Redes sociales, por favor. Claro que sí, nos encuentran como Crisis Aureus Oficial en redes sociales, pueden escuchar nuestra música en Crisis Aureus en Spotify, también en el canal de YouTube, ahí nos pueden seguir, le pueden darme luz a la página, y se los vamos a agradecer muchísimo. Un saludo a todos los niños, por favor. Saludate a todos los chamacos que se enfocan y que escuchan la buena música, que escuchan el ska, que escuchan el rock, que el rock nunca muera, que siempre siga viviendo en sus corazones, y más que nada en sus oídos, en nuestra cabeza, en nuestra rutina diaria, ahí tiene que estar toda la música siempre. ¡Suscríbete al canal! Hacemos música para niños, y no tan niños, pero pues algo nuevo, algo innovador, que compartan todas esas bandas que están saliendo y emergiendo aquí en México. Practicamos un poquito cómo nació la idea de Crisis Aureus. ¡Guau! Mira, la idea realmente surge en tiempos de pandemia, o sea, venimos saliendo hace dos, hace dos, tres años a la escena, porque pues en sí esto surge de un proyecto que es Zona Dino, que trabajamos de forma lúdica con los niños, con los dinosaurios, mostrándoles dinosaurios interactivos y dinámicos, pero pues al quedarnos sin empleo en ese momento, pues teníamos que recurrir a alguna alternativa, y empezamos a hacer un show de música infantil, con personajes caracterizados de dinosaurios, y pues nace Crecisaurios. ¿Inculcar ahora a los niños la cultura del ska? Sí, claro, ¿no? Y pues todos los demás géneros, porque pues te diré que nosotros en la banda somos bien diversos, ¿no? Hay quien le gusta la música tranquililla, la música del rock, la clásica, las baladitas, el pop, el rock, el reggae, pero pues en sí yo creo que todos coincidimos y compartimos una idea que pues es el reggae, el ska, y pues la fusión, ¿no? Porque nos gusta muchísimo hacer eso, fusionar. Se presentan ahora en el Viva Ska Mexicano con Big Javi, y con grandes bandas como Inspector, como la Secta Corp, platican un poquito, ¿cómo te sientes? No, bien chidos, bien emocionados, la verdad, creo que nos han recibido bien chingona en la escena, en ese sentido, porque pues hemos sido acobijados por grandes artistas, ¿no? Y lo mencionas, Big Javi nos está invitando a Viva el Ska Mexicano, la segunda edición de la fiesta, que va a ser aquí en Xochimilco en septiembre, así que pues acompáñenos, porque así como lo dices, va a haber bandas bien chidas, y esto tiene que seguir creciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Chido, gracias, un saludote, Criscisaurios, ¡Rau! ¡Rau! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tocoloco, soy integrante de los Criscisaurios, y soy el baterista. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, tocando aquí en el metro? Muy contento, la verdad, es mi primera experiencia aquí en el metro, ya había escuchado sobre algunos colegas, compañeros de músicos, sobre los eventos que se organizan aquí, la verdad, estuvo muy chido, me la pasé muy bien. Platicándonos un poquito este nuevo concepto de Criscisaurios. Mira, Criscisaurios nace de una idea de nuestro amigo Benjamín, que es el líder de la banda, este concepto es de disfrazarnos de dinosaurios para un público en Fatina en específico, somos la única banda a nivel nacional que se disfraza de dinosaurios, con el género de Ska, principalmente. ¿Y cómo viste a los niños ahorita bailando y todo? Muy bien, a uno lo motiva, y es contento y es ratificante para nosotros, el ver a la juventud que disfrute de la música, de la buena música. ¿Se presentan ahora en el Viva Ska Mexicano, con el inspector, con la secta Cor, ¿cómo se sienten? Muy bien, la verdad, muy contentos, el trato de Big Javi hacia nosotros ha sido muy bueno, hemos tenido muy buen acercamiento, y la verdad, muy contentos de poder presentarnos en Xochimilco, en el Viva Ska Mexicano. ¿Pues invita a la gente, por favor? Claro que sí, una invitación para toda la gente, que no se pierdan a los crisisarios, y que viva el Ska Mexicano. Perfecto, redes sociales. Nos pueden encontrar como Crisisarios Oficial en Instagram, Facebook y Gmail, como Crisisarios Oficial. ¡Sí! ¡Sí!